Saludos, soy Lissana Ramos, tu mentora de negocio digital y creadora de Secretaries Club. Y estoy aquí cada semana para compartir contigo videos que te ayuden a crear, automatizar y vender tu negocio en línea. Por supuesto, ¿ya estás listo para dejar de soñar y comenzar a actuar? Por eso estás aquí, porque sabes que te puedo ayudar con estrategias y tácticas para crear de tu conocimiento un producto que se conoce como infoproducto y que pueda de esta manera generar ingresos desde tu hogar. Bueno, vamos hoy al tema que tengo para ti y es que voy a estar mostrándote un website. Es una página que se llama Template Monster. Quiero dejarte saber que este video es patrocinado por Template Monster y voy a estar compartiendo contigo de qué se trata este website, qué puedes conseguir y cómo te puede ayudar a ti en la creación de tu negocio en línea. Cuando estamos creando nuestro negocio en línea, necesitamos crear una página web o una landing donde vas a poder llevar todo tu tráfico, todo el público o tu audiencia para que de esta manera hagan algún intercambio contigo, ya sea que se suscriban a tu lista y que puedas lograr generar ventas más adelante. Bien importante cuando trabajamos con WordPress es que conozcamos los Teams, que son los temas que existen que te van a apoyar en la creación de tu página web. Algo que me gusta de esta página en específico es que entre los temas que tiene y que incluye aquí, te incluye los temas de Elementor. Si estás interesado en solamente comprar una plantilla para trabajarla, pues aquí puedes conseguir las plantillas de Elementor y trabajar con ella en específico. Buscas cuál de todas las plantillas que te enseña en esta página es la más que te gusta para tu empresa y lo que están buscando para tu negocio. Y una vez que la escojas, una vez que la escojas vas a poder entonces ver cómo es esta plantilla antes de comprarla. Esto es algo muy bueno en las páginas donde te venden plantillas. Debes tener siempre la opción de poder ver un demo en vivo donde le podemos decir live demo y vas a poder ver un demo en vivo de cómo se vería tu plantilla. Y esto me encanta cuando un website que te vende plantillas te permite ver cómo sería esa plantilla y cómo funciona esa plantilla. Lo bueno de que esta sea una plantilla de Elementor es que es un drag and drop, quiere decir que tú coges las cosas y las puedes mover y cambiarlas donde tú quieras. Y simplemente cuando son plantillas es que vas a cambiar lo que está ahí por la forma de tu marca, o sea, de tus imágenes y tus textos. Y listo, de esa manera ya creas una página web. Aquí podemos ver cómo se ve esta plantilla. Es una plantilla que va a funcionar ya sea en computadora o en celulares y se va a ver súper bien. Aquí te muestra diferentes páginas que trae y así puedes ver cómo se verían las diferentes páginas. Y por supuesto te explica qué es Elementor Page Builder que te va a permitir crear, simplemente con mover y seleccionar las cosas que tú quieras hacer y todas las especificaciones que ellos implicaron en sus temas. Además de los temas también tienen los plugins, tienen templates para e-commerce y tienen otros tipos de programas. Entonces escoges lo que es mejor para ti y de esa forma conseguirás productos que te van a ayudar con lo que es la creación de tu página web de tu negocio. Y listo, de esta manera puedes disfrutar de todo este contenido que ellos tienen para ti en esta página. Y sé que te va a venir muy bien disfrutarla y navegar en ella. Te invito a que navegues en esta página y descubras todas las cosas que puedes conseguir, ya sea para WordPress, para Shopify, para WooCommerce, para Magneto o para Joomland. Como siempre, si te ha gustado este video, suscríbete a este canal y dale like, que toques la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas ninguno de los videos que comparto contigo cada semana. Lo más importante, recuerda que toda la acción está en mi blog lisandarramos.com. Te invito a que pases por allá y te unas a mi comunidad dejando tu nombre y tu correo electrónico. Y de esta manera vas a recibir cada semana en tu email información muy valiosa para ayudarte a que dejes de soñar y comiences a crear ya tu negocio en línea. En la cajita de información están todos los enlaces que te he mencionado y también vas a conseguir mis enlaces de las redes sociales para que nos conectemos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.